Mexicanos puros Mexicanos Lleva a todos, somos como hermanos Mi corazón es rojo y blanco Y mi pasión es un balón Vine a cantar con mi rebaño Por amor, por amor, por amor El triunfo está en seguirte siempre El resultado es de Dios La cancha es de los valientes Por amor, por amor, por amor Mexicanos puros Puros mexicanos Chivas, todos somos como hermanos Mi hermano Mexicanos puros Puros mexicanos Chivas, todos somos como hermanos Guadalajara 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 Mi gallo Chivas es mi campeón El cielo azul ahora es rojo y blanco Jalisco y el tequila son tu corazón La gente es tu bandera y tu legado Por eso cantaremos con una voz Con una voz